Hola que tal como están, en esta ocasión les vengo a ofrecer estos skins para Nintendo Switch Somos de Argentina y hacemos envío a todo el país Trabajamos por la plataforma de mercado libre o si no, por correo privado Aquí te mostramos la instalación de este skin que está realizado en vinilo Con la imagen de Street Fighter, en los Joy-Con y para la consola En esta ocasión vamos a personalizar los Joy-Con Este del lado izquierdo y después vamos al lado derecho Se personaliza todo, la parte esta de los botoncitos, queda bastante bien Todo encastra perfectamente Y ahora vamos por la parte del Joy-Con derecho La parte de atrás, empieza por la parte de atrás y después vamos por la parte de adelante Y recuerden que siempre tiene que estar bien limpia la superficie para que pueda adherir bien el vinilo Si, acá vamos por la parte del centro del Joy-Con, la parte de los botoncitos, queda todo bastante bien personalizado Listo, acá quedan los dos Joy-Con, del lado derecho y del lado izquierdo Ahora vamos por el cuerpo de la consola, tenemos la parte de adelante y la parte de atrás Recuerden de limpiar siempre todas las partes donde se va a adherir el vinilo Y recuerden que se le complica un poquito si es que tienen cristal templado o vidrio templado Porque el skin está hecho realmente para que se use sin el protector Pero queda bastante bien también Si lo pueden apretar, presionar bien En mi caso tiene el cristal templado Por ahí se suelta un poquito la parte Pero presionándolo bien ya queda Tengan cuidado si tienen lámina de hidrogel Porque el adhesivo al adherirse a veces levanta sin querer el hidrogel Vamos por la parte de atrás ahora Todo encastra perfectamente Así que con cuidado y paciencia se va a colocar tranquilamente Yo empiezo por la parte de atrás siempre, la parte de la patita Y empiezo a empujar para arriba No presiono del todo porque por ahí se pone mal y eso Así que lo puedo volver a corregir Ponemos esta parte, la parte del cereal Todo encastra perfectamente, la parte del cargador, de los tornillos Todo perfecto Ahora vamos por la parte de ahí donde va el cargador tipo C Y por último la patita Todo encastra perfecto Con el logo de ahí de Switch Y un tapiz de Street Fighter Todo combinado con el Joy-Con Y así quedaría bastante bien, perfecto Recuerden limpiar bien la consola Tenemos diferentes motivos de skin Los skins son realizados en vinilo Un vinilo fino Con un adhesivo bastante fuerte Así que hay que tener cuidado Y todo tiene su desgaste Tiene su vida útil Así que te duran bastante Son de buena calidad, de impresión Y están bastante buenos Y así queda bastante linda la consola Toda personalizada con el skin Y bueno, yo en esta ocasión tengo una carcasa transparente Que le puse encima del skin Y queda bastante bueno Cuesta mucho conseguir estos skins aquí en el país Así que estos son personalizados Existen de muchas calidades Así que bueno, queda bastante lindo Me gusta como queda Estamos en contacto Cualquier cosita nos mandan un mensaje O nos pueden buscar en Mercado Libre Como skins para dicha consola Somos los únicos vendedores acá Espero que les guste Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!